Y llegaron los dos del aguilón, los García Brothers, pero con el gran sabor de Adrián Díaz. Y que se vea el making con el dito cardano. Su, 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 pan, por pan, los bolsos, y que ven. Esta es la cumbia del cometa, baila en la casa, cumbia que cura la tristeza, cumbia en la casa, cumbia en la casa, cumbia en la casa. Esta es la cumbia del cometa, baila en la casa, cumbia que cura la tristeza, cumbia en la casa. Esta es la cumbia del cometa, baila en la casa. Cumbia que cura la tristeza, esta es la cumbia del cometa, baila en la casa, cumbia que cura la tristeza. Y llegó el gran sabor de Adrián Díaz. Soño el Pachuco del aguilón, traigo conmigo la correa en el sacrofón, para tocarle ese puro corazón, a toda la gente que le gusta el vacilón. Vacilón, 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 vacilón. ¡Sí! Ponga las manos en alto, póngalas con mucho corazón, ponga las manos en alto, para que siga este reventón. Y las manos, ¡arriba, arriba, arriba! Los García Brothers y el Gran Sabor, dice... Soy el Pachuco del aguilón, traigo mi traje, mi jaco de carón, con mi tapita y mi cadenón, para vestir al estilo Pachuco, 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 Pachuco. Ponga las manos en alto, póngalas con mucho corazón, ponga las manos en alto, para que siga este reventón. Y las manos, ¡arriba, arriba, arriba, arriba! Ponga las manos, ¡arriba, arriba! Allá, arriba, 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 arriba. Gracias amor, gracias John García Los cuatro vatos locos de Texas Make it conjunto cargar Suéltalo, suéltalo Pero con sabor